Un grupo de cubanos detenidos en Bahamas anunciaron que están en huelga de hambre. Ya habían amenazado con que lo iban a hacer. Sí, ellos denuncian que los guardias bahamenses han tomado represalias contra ellos por sus videos. Videos que han sacado al exterior. Rolando Nápoles tiene los testimonios y nos acompaña en el estudio. ¿Cómo están? Se trata de un grupo de unos 40 cubanos. Entre ellos hay varios detenidos de hace casi un año en Bahamas. Ellos dicen que si los guardias bahamenses quieren guerra, pues guerra tendrán. Llevamos ya más de dos horas en esto, esperando aquí y la ambulancia no ha llegado. Es la herida que sufrió uno de los cubanos detenidos en Bahamas. Tras intentar escaparse, cruzando una alambrada en el centro de detención Carmichael Road en Nassau. Este cubano trató de brincar la cerca porque ya no aguanta más los problemas que hay aquí con la inmigración y con la fuerza de defensa. Unos 40 cubanos detenidos en estos momentos en Bahamas anunciaron en esta grabación una huelga de hambre. Hasta que, según ellos, sean liberados o enviados al menos a la base naval de Guantánamo. Decidimos, los nueve refugiados, no comer hasta que nos lo saquen de aquí. Estamos aquí en tiempo de guerra. Si ellos quieren guerra, sangre es lo que va a haber. Este grupo de cubanos detenidos en Nassau denunciaron también que los guardias le hicieron el cuarto registro en un mes en represalia por los videos donde ellos denuncian las golpizas y las condiciones de su arresto. Mira, patada, patada, piñazo y todo, mira. Miren eso acá arriba, miren, golpes acá arriba, en la cabeza ahí. Esta es la pata de la oreja, mira. Miren la oreja aquí. Miren ahí, esa es la herida de aquí, el ojo. La herida del ojo. Miren eso, le partieron el ojo, una herida de punto. No lo han llevado al hospital, nada. En menos de un mes hemos tenido cuatro requisas como esta. Y esto es abusivo. Te dan el almuerzo a las tres y media, cuatro de la tarde. Te dan la comida a las nueve de la noche. Te tienen una privada entera sin dormir y luego no quieren que uno esté estresado. Esta sería la segunda huelga de hambre de este grupo de cubanos detenidos en Bahamas. Entre ellos, también hay residentes en Miami, interceptados en el mar, cuando tripulaban embarcaciones con inmigrantes ilegales de la isla. Hoy llegaron a los extremos de la fuerza aquí de la defensa. Sanford. Sanford y los oficiales de inmigración. ¿Con qué? La violencia extrema física contra un cubano por reclamar los derechos que tenemos como ciudadanos. Entonces, al reclamar lo demás, mire la represaria que se tomó en contra de nosotros. Bueno, y algunos de estos cubanos detenidos en Bahamas dicen tener refugio político. Otros esperan sin respuesta por ese estatus. También denuncian que los directivos y guardias de ese centro bahamense le estafan el dinero a los inmigrantes detenidos allí. Ahora sigan con más en América Noticias.